En Puerto Ospina se manifiesta una gran expectativa frente a la integración fronteriza comercial. Alcaldes de Puerto Leguizamo en Colombia, Putumayo en Ecuador y Teniente Manuel Calavero en el Perú buscan la integración comercial entre estos pueblos fronterizos con la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial. Pues estamos nosotros ahí en esa gran lucha y en ese gran reto. No soy la persona titular, pero soy el encargado y por lo tanto voy muy contento de haber escuchado todas esas inquietudes que son muy favorables para los tres países. La finalidad es que Puerto del Carmen en Ecuador se convierta en el puerto de intercambio comercial por las bondades y facilidades que ofrece. El Puerto del Carmen, por ejemplo, debería para los tres países hermanos acá en esta frontera, debería ser puerto libre. Más que un puerto principal, un puerto de intercambio comercial, eso es lo que nos interesa. Las autoridades y la población ve como una oportunidad de mejorar las actividades comerciales para los comerciantes y agricultores. Nuestra comunidad va a entrar en un desarrollo por igual de lo que es maquinaria y lo que es industria y comercio. Muy duro el transporte de aquí para Puerto Ospina y nosotros siempre nos beneficiamos, nosotros remeciamos allá. Eso es lo que queremos, la ciudadanía, el campesino, tanto ecuatorianos como colombianos, se nos facilita. Y eso es lo más importante y lo más bonito aquí. Vicente Albán Verde Soto, 24 Horas.